Bienvenidos al Instruccional Multimedia Corregir Estatus en Cuentas por Cobrar. En este instruccional les explicaremos cómo corregir la situación que se presenta con las cuentas por cobrar cuando se anula una cobranza y ésta queda con estatus abonado y no con estatus por cancelar, lo cual impide efectuar algún tipo de transacción con el registro. Los pasos que realizaremos serán los siguientes. Para ejecutar el paso número 1 debemos dirigirnos a la opción G y seleccionamos activar modo avanzado. El sistema nos mostrará un mensaje indicando que hemos activado el modo avanzado. A dicho mensaje le damos al botón Aceptar. Para realizar el paso número 2 nos dirigimos a Menús Cuenta por Cobrar Cobranzas Vendedor. Seguidamente en la opción de Cuentas por Cobrar seleccionamos Corregir CxC, Estatus y Monto Abonado. En la siguiente pantalla debemos colocar en el campo Número el número de la cuenta por cobrar que se desea corregir el estatus. Seguidamente le damos al botón Buscar. El sistema nos mostrará en pantalla el detalle de la cuenta por cobrar que presenta el estatus abonado. Allí debemos dar al botón que dice Ajustar. Se activará el mensaje indicando que se ha ejecutado el proceso y que se debe consultar nuevamente la cuenta por cobrar para verificar si se corrigió la situación. Allí presionamos el botón Aceptar. Para continuar con el tercer y último paso nos dirigimos a Cuenta por Cobrar Consultar. En la siguiente pantalla debemos colocar en el campo Número el número de la cuenta por cobrar que debemos consultar para verificar si el proceso logró corregir la situación. Seguidamente le damos al botón Buscar. El sistema nos mostrará en pantalla nuevamente el detalle de la cuenta por cobrar indicando que el estatus es por Cancelar. Una vez chequeado la corrección debemos dar al botón que dice Salir. Una vez culminado todos los pasos para corregir el estatus de la cuenta por cobrar se podrá realizar modificación o anulación dependiendo cual sea el caso al registro que se le ejecutó el proceso. Gracias. Gracias.